Hoy les contaré la historia de dos niños extraviados en un bosque aún así siempre unidos En busca de su hogar se guían por el sendero sin tener idea a dónde están entrando estos dos viajeros A primera instancia se topan con cosas tétricas desconociendo todo y dudando si es que seguirán Atrás o hacia adelante las cosas no lucen bien en el joven entra el temor de no entender ¿Qué pasa? Siguen el recorrido por obligación pues llegar a su hogar es su única misión En pocos pasos ellos ven a un extraño leñador más se va y lo sorprende tal parece una alucinación El leñador advierte que se cuiden de la bestia que acecha en la oscuridad que los mira y escucha Guarden un debate mental sobre qué hacer tal parece no es un simple bosque lo que enfrente ven Aún no logro comprender la razón de estar aquí mi hermano y yo buscamos a diario cómo sobrevivir Cada día que pasamos escapamos de un espectro pasa el tiempo y aclaro una duda sabiendo secreto Todo es extraño pero estar aquí no lo parece la gente ya está acostumbrada aquí pertenece Oh no, nunca lo sabré el lugar poco ofrece los que habitan viven con temor estar cuerdo carece Van adentrarse más al bosque es cuando comienza esta aventura poco convencional en ellos pesa El monstruo come dulces como su primer obstáculo más este el estallar muestra el can de su interior Postfield para ellos era una nueva esperanza pero en este extraño mundo nunca sabes lo que pasa En la escuela en medio de la nada se quedan un tiempo la razón un choque entre ellos que no es para tanto Siguen el camino y se encuentran una taberna piden indicaciones más la espera es eterna Le dicen que la bestia es aquel que lleva linterna ahora está desconcertado se encuentra una fobia interna Llegan a una mansión de un hombre adinerado fingiendo ser familia pues están necesitados Dos centavos es el precio para continuar su ruta los consiguen ayudando al hombre verdad absoluta No logro comprender la razón de estar aquí mi hermano y yo buscamos a diario cómo sobrevivir Cada día que pasamos escapamos de un espectro pasa el tiempo y aclaro una duda sabiendo secreto Todo es extraño pero estar aquí no lo parece la gente ya está acostumbrada aquí pertenece Oh no nunca lo sabré el lugar poco ofrece los que habitan viven con temor estar cuerdo carece En un bote ellos se encuentran van en búsqueda de ley pues necesitan su ayuda para poder entender Por qué están aquí y cómo es que llegaron tarde descubrieron de que solo los usaron Apenas logran escapar y se adentran en el bosque where no confía en nadie traza su propio horizonte Encuentran una choza en ella está una joven ella advierte que se vayan antes de que su tía llegue Adentro están en peligro si no se van ya claramente es un ejemplo de que la apariencia engaña Sin ganas de seguir se acuestan en un viejo árbol y no observan que la bestia los está mirando Greg se sacrifica por su hermano y se entrega a la bestia inconscientemente where lo oye pero no lo encuentra Y mismo se descubre lo que es el árbol del mundo y por qué necesita de ellos y de ese faro No logro comprender la razón de estar aquí mi hermano y yo buscamos a diario cómo sobrevivir Cada día que pasamos escapamos de un espectro pasa el tiempo y aclaro una duda sabiendo secreto Todo es extraño pero estar aquí no lo parece la gente ya está acostumbrada aquí pertenece Oh no, nunca lo sabré el lugar poco ofrece los que habitan viven con temor estar cuerdo carece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!